Hablemos de una de las artistas estadounidenses que desempeñó un papel crucial en la evolución del expresionismo abstracto. Mi nombre es Anita Artistiando y el día de hoy les voy a estar contando quién es la gran Ellen Frankenthaler. Como digo siempre, es probable que esté pronunciando mal el apellido o cualquier cosa puede ser que la pronuncie mal, así que ignórenlo. Ellen Frankenthaler nació el 12 de diciembre del año 1928 en el seno de una familia acomodada del Upper East Side de Manhattan. Se interesó por la pintura ya desde la infancia y sus padres la apoyaron brindándole la posibilidad de poseer una notable educación en bellas artes. Después de graduarse en la escuela Daltono, se matriculó en el Bennington College en el año 1946, donde coincidió con el crítico de arte Clement Greenberg. Paul Feely, su mentor artístico, fue quien le enseñó sobre el cubismo, movimiento que sería fundamental en el trabajo de Ellen posteriormente. Del cubismo yo tengo video acá en mi canal de YouTube, así que te lo dejo en la i que está en pantalla y en la cajita de descripción. Esta joven artista descubrió la producción de unos artistas muy reputados en ese momento, los cuales son David Smith, Willem de Kooning, Franz Klein y Jackson Pollock, a una de cuyas exposiciones asistió en el año 1950. Es de estos cuatro artistas que Ellen tomaría gran influencia. Ese mismo año pasó el verano bajo el magisterio de Hans Hoffman, catalizador del movimiento expresionista abstracto. De este movimiento pronto pronto espero hacer un video. Por esa misma época Ellen viajó varias veces a Europa, ya que estaba muy interesada en la pintura del 480, es decir, la pintura del renacimiento y sobre estos maestros antiguos. Una de las primeras obras que Ellen realizó obtuvo una gran repercusión y es la que estamos viendo en pantalla llamada Las montañas y el mar del año 1952. La artista tenía tan solo 23 años y la realizó cuando volvió de un viaje a Nueva Escocia. Como podemos ver, esta obra está pintada con la técnica del dripping. ¿Qué es el dripping? Bueno, si no viste mi video sobre Lee Krasner, que de todas maneras te lo dejo en la i, que está en pantalla y en la cajita de descripción, paso a contarte medio por arriba qué es esta técnica, porque tengo planeado hacer un video contando más que nada la historia, quién lo comenzó, quién lo popularizó, etc. Bueno, el dripping consiste en dejar gotear la pintura sobre una pieza de cerámica, sobre un lienzo o sobre cualquier superficie. Es de esta manera que se consigue crear diferentes formas y jugar con los colores. Y todo de una manera muy espontánea. El dripping no deja lugar a la planeación. No es que yo digo, bueno, quiero que vaya una gota acá y una gota allá. Es que la pintura decida, básicamente. A partir de los años 50, la pintura de Ellen se vuelve mucho más densa. Y es con la obra Eden del año 1956 que estamos viendo en pantalla y con Desnudo del año 1958 que Ellen recuperaría parte de su identidad en la pintura. Acá notamos que la artista solía dejar grandes partes del lienzo sin pintar y de esta manera ella conseguía que la parte del lienzo pintada tuviera la misma representatividad que la parte sin pintar. Es decir, la parte que tenía pintura y la que no tenían resultaban igual de importantes. Para el año 1953, Ellen, de 24 años, ya tenía su estudio propio. ¡Qué envidia, Ellen! Bien, es a este lugar que llegaron los artistas Maurice Lewis y Kenneth Nolan. El arte de Ellen Frankenthaler resultó decisivo para la trayectoria como coloristas de estos dos artistas. Frankenthaler también desarrolló un método que fue bautizado como campo de color. En inglés sería color fill. O también se puede llamar abstracción pictórica. Este método resultó más afín con el paisajismo tradicional chino que con la escuela de Nueva York de las décadas del 40 y del 50. Ellen lo que hacía era mezclar aguarrás en la pintura y esto lo derramaba sobre el lienzo para que el tejido de la tela se impregnara completamente. Otra particularidad de la pintura de Ellen Frankenthaler es que era visualmente diversa. La artista no producía temas en serie, lo cual sí pasaba con sus predecesores expresionistas abstractos y coloristas. Todos realizaban series. ¿Qué es una serie? Bueno, básicamente son un conjunto de obras que entran dentro de un concepto. Como por ejemplo, un ejemplo medio tonto pero para que se entienda. Yo elijo que el concepto de mi serie sea la tristeza. Entonces voy a hacer todo obras, pinturas, esculturas, lo que sea, que tengan que ver con la tristeza. A partir de los años 60, Ellen empezó a utilizar pinturas acrílicas y se introdujo en el arte de la litografía y los grabados. Y con un éxito mucho menor que en las demás disciplinas, también se introdujo en la escultura. En el año 1975 amplió su campo artístico al retomar otras disciplinas. Disciplinas como la cerámica pintada, la escultura, las tallas en madera, tapices, grabados e incluso el diseño de escenografías y vestuarios para el Royal Ballet de Inglaterra. En 1985 mostró su obra en el Museo Gungain de Nueva York, institución que organizó una retrospectiva de sus trabajos en el año 1997. En el año 1986, Ellen fue galardonada con el Premio de Arte y Cultura de la Ciudad de Nueva York y en el año 2001 con la Medalla Nacional de las Artes. Las obras de esta artista llegaron a ser exhibidas en galerías y museos de todo el mundo, siendo las más importantes en el Whitney y el Solomon R. Gungain Museum, en el MoMA, en el Modern Art Museum de Fort Worth, en la National Gallery of Art de Washington, en el Museo de Arte de Nápoles, en la Royal Scottish Academy y en el Museo Gungain de Bilbao. Pero no me maten, hice lo que pude con la pronunciation, pronunciation, cuesta. Finalmente Ellen fallece en el año 2011 a los 83 años de edad luego de afrontar una larga enfermedad en su casa de Connecticut, Estados Unidos. Ellen falleció siendo reconocida como una figura muy importante y esencial de la pintura estadounidense luego de la Segunda Guerra Mundial. Ellen vivió como una gran artista y eso me encanta, porque cuántas historias hay de artistas varones y mujeres que no han podido lograr todas estas cosas en vida y Ellen lo logró. Quiero decir algo que por ahí te pasó viendo este video si no conocías el arte de Ellen, no está mal que no te guste, tampoco está mal que sí te guste. A mí me encanta su obra por el uso del color justamente, me parece una gran colorista. La reina del color como dice en la miniatura del video. El expresionismo abstracto, todo lo que tiene que ver con la abstracción, no siempre tiene que tener algo que nosotros entendamos. Por lo general no nos cuentan historias. Es más que nada una conjunción de técnicas y de colores. Entonces, ¿es tan mal que no te guste el arte abstracto o lo que llamamos arte contemporáneo, que es mal llamado así? Pues no. Es completamente válido porque el arte es subjetivo. Y bueno, me dejo de hablableríos. Espero que te haya gustado el video, no te olvides de darle like, de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para enterarte cuando subo un nuevo video. En los comentarios podés contarme si conocías a esta artista, si te gusta o no te gusta su obra, siempre desde el respeto, claro. También podés recomendarme artistas o movimientos artísticos de los que te gustaría que hable. Estoy anotando todas las recomendaciones para próximos videos, así que tranqui, déjala acá en la cajita de comentarios. Y en la cajita de descripción te dejo mis redes sociales, tanto mi Instagram, donde subo todo mi trabajo y donde aviso cuando hay video nuevo o cuando transmito en Twitch. También te dejo mi canal de Twitch, donde suelo transmitir de lunes a viernes a partir de la una del mediodía, horario argentina. Y mi canal, por lo general, se centra en la historia del arte. También te dejo mi link de Twitter, que siempre me olvido de dejar mi Twitter. Y ahí subo obras, obra del día, hablo sobre algunos artistas, reputeo información, así que te lo dejo. Twitter X, como sea que se llame. Y bueno, ya está, basta. Se terminó el video. Te mando un beso enorme. Yo soy Anita, artisteando, y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.